Bueno, sí, el motivo de esto es precisamente informar que nos mudamos de la dirección que tenemos en mi casa San Pablo de 718, venimos acá a Rodríguez Peña XV. Acá hemos, como ustedes están viendo, construido toda una oficina nueva y a partir de septiembre el titular pasa a ser Fernando Chagüe, que es licenciado superior en tu vida. Entonces, bueno, es informar y notificar este cambio, pero nada más que un cambio y un, digamos, un saltito para arriba, ¿no? Sí, y aparte, bueno, ha quedado muy linda las instalaciones. Bueno, felicitarte, augurarte lo mejor. Bueno, ya vienen con una historia importante en Turí. Sí, es así. Esto vendría a ser como una especie de un nuevo comienzo, un poco más modernizado, con algunas herramientas nuevas. Hemos lanzado una nueva web con algunas herramientas online, donde la gente va a poder reservar paquetes, hoteles y aéreos a través de la web, sin directamente tener que unir una oficina. Un poco actualizarnos a lo que es el mercado hoy. Y, bueno, con esta nueva oficina, totalmente nueva, que estamos próximos a la apertura. Bueno, y con otra, me imagino con otra óptica de lo que es el turismo, ¿no? Por, bueno, por tu estudio, por tu capacitación. Sí, bueno, a medida que pasa el tiempo, las cosas van cambiando, se van modernizando, hay nuevas herramientas, nuevos procesos. Las formas de trabajar también se van modificando a medida que pasa el tiempo. Y, bueno, esa es la idea. Acompañar ese proceso de modernización y darles las herramientas a todos para que puedan reservar, como te digo, a través de la web o venir directamente a la oficina y ofrecerles todas las nuevas alternativas. Bueno, la web está, ¿cómo no es? La web ya está activa en www.turismocolor.com. Ya a partir de hace unos días está activa en la web. Perfecto. Bueno, la gente puede ingresar ahí o bien acercarse acá. O bien acercarse acá o a través de nuestras redes sociales en Facebook Turismo Color o a través de Instagram también, donde podrán ver todas las actualizaciones, las promociones y las cosas de último momento también, todas las ofertas que tenemos para ofrecer. Bueno, nada mejor que dejar todo el trabajo de toda una vida en manos de los hijos, ¿no? Y sí, está bien. Vos hablabas recién de una historia de la agencia. Esta, nosotros, yo la tengo la agencia del año 81. 36 años y moneditas. Así que, bueno, la sangre nueva es precisamente la que viene con toda esta tecnología que... La mitad es ajena a mí, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Bueno, nosotros les aburamos lo mejor. Vamos a estar y vamos a venir para que nos cuentes, ¿eh? Qué destinos, dónde podemos ir en esto que nos queda de verano. Cómo no, agradecerte por la presencia y cuando quieran, están invitados a ver cómo se viene manejando el mercado. El lunes habilitamos ya. Ya está, perfecto. Rodríguez Peña 15 es el lugar ahora de Turismo Color. Muchas gracias. Gracias por ver el video.